Amigos, ¿cómo están? Espero que absolutamente todos se encuentren muy bien. Sí señores, con ustedes la mejor o una de las mejores 160 naked urbanas del mercado. Una de las 160 que por sus prestaciones fue la que llegó a revolucionar o a impulsar el mercado en este segmento de los 160 centímetros cúbicos. Esta es la nueva Pulsar N160 modelo 2025. Sí señores, se le aproxima una pronta actualización la cual hará una moto mucho más completa. Amigos, como siempre la invitación es para que se suscriban a este canal y si les gusta este video por favor apóyelo con su poderosísimo me gusta. En la suspensión delantera nos encontramos unas horquillas telescópicas convencionales. Su diámetro es de 37 milímetros y estas cuentan con un recorrido de 130 milímetros. Atrás, contamos con un monochoc el cual está anclado directamente al basculante y este es ajustable en precarga. Como podemos ver, porta freno de disco en ambas ruedas. Adelante, cuenta con un disco flotante de 300 milímetros de diámetro, el cual tiene una pinza flotante de dos pistones de la marca italiana Grimeca. Y atrás, cuenta con un disco de 230 milímetros, el cual tiene una pinza flotante de un solo pistón también de la marca Grimeca. Y esta moto, como es de saberse desde siempre, cuenta con frenos ABS de doble canal de serie. Sus rines son de aliación en aluminio, los cuales no requieren cámara o neumáticos o son sello Matic. Adelante, 180 montadas sobre un rin 17. Y atrás, 130-70 montadas sobre un rin 17. Y esta moto incorpora llantas de la marca Eurogrip. Cuenta con un motor monocilíndrico de 164.82 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas, dos válvulas, refrigerado por medio de aire y un radiador de aceite convencional. Su potencia máxima es de 15.78 caballos de potencia y esta la entrega a las 8.750 revoluciones. Su torque máximo es de 14.65 newtons metro y este lo entrega a las 6.750 revoluciones. Su arranque es eléctrico, por supuesto nunca ha contado con encendido a pedal. Su transmisión es mecánica de 5 velocidades, es alimentado por medio de inyección de combustible. Su relación de compresión es de 10.3 a 1. Y este motor acá en Colombia está certificado Euro 3 de emisiones de gases o anticontaminación. La capacidad de su tanque es de 14 litros, lo que vendrían siendo unos 3.7 galones. Su consumo ronda los 160 y 170 kilómetros por galón. Y su peso es de 154 kilogramos en vacío. Comenten a ustedes que tal les parece la estética de esta motocicleta. En mi opinión esta moto tiene unos cortes bien afilados y bien deportivos como pueden ver. De hecho esta máquina tiene unos buenos terminados afilados desde la última parte de su colín, por supuesto hasta la última parte de su faro principal. Cuenta con unos matices en tonalidades mates y brillantes muy interesantes. Es una moto que tiene un porte de Street Fighter muy bacano. De hecho yo creo que esa suspensión delantera invertida se irá a ver espectacular esta moto con esa cualidad. Su tanque de combustible como pueden ver tiene unas buenas formas bien asentadas y deportivas. Lo cual por supuesto la hace ver muy bien desde una vista lateral. Obviamente sus carenados laterales como pueden ver tienen unas buenas líneas armónicas, profundas, bien marcadas, bien posicionadas. De hecho es una moto que se ve muy bien cincelada, tiene unos muy buenos acabados estéticos. En cuanto al diseño de su faro principal es exactamente el mismo que el de su hermana mayor, la Pulsar N250. Como ustedes saben cuenta con dos luces laterales de LR y un gran ojo de ángel en el centro, los cuales son los protagonistas de esta nueva identidad. En cuanto al diseño de su stop también sigue siendo el mismo de siempre. Este es muy a lo tipo Pulsar con este doble boomerang, pero este cuenta con una característica muy distintiva con ese ajedrezado como pueden ver. Por supuesto también contamos con esta granquilla plástica, como pueden ver también tiene unas buenas tonalidades mates y brillantes. Esta recubre casi toda la parte baja del cárter o del motor. Esto no solamente sirve para proteger la parte del cárter amigos, esto también sirve para complementar la moto en estética. Porque imagínense, esta moto si no tuvieras aquí ya plástica, se viera o daría una perspectiva como más vacía en la parte baja del motor. De hecho es una moto que a simple vista se ve robusta, corpulenta y muy imponente. Esto obviamente también es gracias a sus frenos de disco que cuentan con un muy buen diámetro. En cuanto a su motor se puede decir abiertamente que este también ya es un viejo conocido. Ojo, en esta versión no contamos con el sistema patentado por Bayash DTSI por doble chispa o por triple chispa. En esta ocasión solamente contamos con una bujía. Como les decía es un motor que relativamente ha salido de una buena calidad. De hecho creo que es la segunda moto más potente en su segmento por detrás de la Hero Honk 160R 4 válvulas. Respecto a su motorización, como ustedes saben esta motocicleta en su país de origen ya cuenta con una actualización. La cual por supuesto tiene una suspensión delantera invertida color dorado metalizado o color champagne muy clarito. Una gran novedad en cuanto a su motor. No se va a Yash porque lo hizo, me lo pregunto aún. Le quitaron su refrigeración por medio de un radiador de aceite. Eso no sé si lo necesitaba este motor pero es una cualidad que esta moto el próximo año ya no tendrá. En su nueva actualización por supuesto este panel de instrumentos ya desaparecerá. Ahora será 100% digital. En esta nueva actualización en su país de origen como es de saberse esta moto. Ahora incorpora tres modos de manejo o tres diferentes modos de ABS. El cual en lo personal creo que Vajash no implementará acá en el mercado latino. Y por supuesto ahora también esta última actualización su conjunto lumínico se actualiza. Ahora será full LED en cuanto a su faro principal, su stop y sus direccionales. Pero aún no contará con estacionarias. No sé que les cuesta cruzar un cablecito y ya. En su comando izquierdo nos encontramos con luces de paso, luces altas, luces bajas, direccionales, claxon o pito. Y en su comando derecho nos encontramos con el cortacorrientes, la perillita para las luces de LR o luces de día. Y por supuesto su encendido eléctrico. La instrumentación de su tablero es digital y análoga como pueden ver. La cual cuenta con una muy buena información, testigos y alertas. De hecho este es el tablero de la N250 el cual coge y demuestra. ¿Qué prestaciones nos ofrece esta Pulsar N160? Obviamente contamos con freno de disco de muy buen diámetro con frenos ABS de doble canal de serie. Contamos con un motor de dos válvulas el cual entrega una muy buena potencia y un buen torque. Y además este también cuenta con balanceador en la parte interna en su cigüeñal. Para los que se preguntan, este motor no posee embrague asistido y embrague antirrebote. Ya cuenta con defensas laterales tipo sliders de fábrica y esto es un pequeño gasto que nos ahorramos a la hora de comprar estas motos. Por supuesto también contamos con líneas blindadas o aceradas en su freno delantero y por supuesto también en su freno trasero. Contamos también con un puerto de carga USB integrado a la estética de la moto y ya no como accesorio adicional. También cuenta con su respectivo sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Y también cuenta con su respectivo sensor de inclinación con apagado de motor. Su conjunto lumínico se mantiene lo que es LED para su faro principal, direccionales delanteras halógenas o de resistencia. Y por supuesto por acá en la parte de su stop también es LED y sus direccionales traseras halógenas. En esta ocasión la suspensión trasera no cuenta con cámara de nitrógeno o mononitrox. Por supuesto lo que es su faro principal o bueno la parte de su gran ojo de ángel, este es graduable por si quieren graduar la iluminación o su proyector. La parte de sus sillas también cuenta con tela anti-eslizante y por supuesto es dividida y de doble nivel para darle ese pequeño toque más deportivo. Pulsar N160. Altura del asiento 795 milímetros. Relativamente es una motocicleta bastante baja para que la pueda manejar casi que cualquier tipo de persona. En cuanto a su posición de manejo la verdad es un poco ergonómica, no mucho, es un poco tirada hacia adelante. Esto es gracias a que sus manillares no tienen la altura suficiente para mejorar en este aspecto. Estos están como tirados hacia abajo y retraídos hacia la parte de atrás como para mejorar un poco la posición de manejo para que sea un poco más deportiva, quizás. Como pueden ver se ve una motocicleta bastante ágil, versátil, dócil, se ve que se deja manejar muy bien. Su peso es de 154 kilogramos en vacío. En lo personal me parece que tiene el peso de 1.250. En cuanto a la suspensión delantera es bastante blanda, es muy suave, se ve que absorbe muy bien los baches. En cuanto a la suspensión trasera, si es un poco rígida, apta para esta categoría naked urbana, recuerden que ella es graduable en precarga. En cuanto a la comodidad de sus sillas, tanto para el piloto como para el pasajero cuentan con una muy buena espuma. La del copiloto cuenta con unas muy buenas proporciones para mejorar en este aspecto. En cuanto a su rango de giro, la verdad si es un poco limitado, creí que va a ser un poco mejor ya que estas motos urbanas lo requieren. Ella en la actualidad se puede encontrar en tres presentaciones o en tres tipos de colores, bueno, según la página oficial. Está este que es su color rojo con negro, está el color azul mate con negro y el color gris. Pero como ustedes saben, esta referencia tiene varias ediciones especiales o limitadas, que es como un color gris con verde militar y verde fluorescente, y por supuesto el color gris azul petróleo con naranja. Y obviamente, por supuesto, su color negro que es uno de los colores más escasos. Precio, nueva Pulsar N160 modelo 2025. 12 millones 46 mil pesos colombianos con documentos lista para rodar. En mi opinión la moto sí ha subido bastante en su precio, de hecho es una de las 160 más costosas en la actualidad. Parceritos, ¿a ustedes qué tal les parece esta nueva moto? ¿Ustedes se la comprarían? ¿Ustedes cuánto pagarían por ella? Su respuesta en los comentarios. Amigos, si les gustó este video, no olviden por favor apoyarlo con un like y con su valiosa suscripción. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones. Ojalá que todos se puedan comprar la moto que tanto desean, sin importar cual sea. Y nos vemos como siempre en unos días en otro nuevo video.